Esto no es radio por 99.3 Retornamos con Esto no es radio Estás escuchando este viernes Esto no es radio En los años 90 En la reacción de la gente lo mejor No hay problema En los años 90 tú hubieses sido colega, compañera de nuestra invitada de hoy Con esa vocecita Mira, yo no sé si existe Yo no sé si existe Si no se ha hecho deberían hacerlo Un pabellón de la fama del merengue Donde se reúnan a todas esas figuras que han hecho historia En nuestra música autóctona Y ella sería, sin lugar a dudas Una de las dos únicas personas Que estarían en ese salón de la fama Sin haber cantado Con nosotros una mujer que revolucionó El baile femenino Del merengue Y parte de la historia del merengue de los años 90 Con nosotros Jacqueline Lugo de la Antillería Sí, yo creo que nada más estarían tú y Francis Rosario En esa época No, no Y de las mujeres que revolucionaron el baile Sí, totalmente Dios mío Un tanibol, un tanibol Bienvenida Jacqueline Aparte de que tú te bebes algo porque eres inmortal y estás intacta O sea, ponte de pie, por favor Igualita Ponte de pie Tolete Pero ven acá Hay que esta vaina Ese tiempo no pasa Podemos seguir con la entrevista Ya aclarado es La mejor pregunta ya tú hiciste Gracias, gracias por la invitación Buenos días Bienvenida Al pueblo dominicano Dios mío Jacqueline Yo te decía fuera del aire Que yo me junto con un grupo de amigos Y es a buscar tus videos Porque la verdad Que rompiste esquemas Como bien menciona Ariel Para la época Y con tus flecos Y tan como tan chula Tan empoderada Tan tú Exactamente Tenías una marca Muy tuya Muy personal Incluso las chicas que se buscaban después Querían que tuviera un parentesco contigo Pero tú tenías tu sello Época de oro Totalmente Sí Hace un año me dieron el nombre De la orquesta Eufemio García y Cándido Díaz Y por la pandemia No se pudo hacer nada Pero ahora Ya estoy establecida con mi banda Sí Que sepan Recordando un poco Tolentino La orquesta de la artillería Que comenzó con el maestro El perseguidor Joan Minaya Joan Minaya Joan Minaya Y tenía el frente a Nelson Hill Que en paz descanse Y a Jeffrey Sí Ay mira El mismo Jeffrey Así mismo Legendario hermano Y Agregarte El honor de tenerte Y pensaste tú Que yendo quizá A un concurso Llamado La voz del progreso Que ganaste siempre Los primeros lugares Iba a convertirte En esa estrella En esa amante De la música De ahí en adelante No 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 Nunca fui Nunca fui a concurso Ok ¿Cómo fue Cómo tú fuiste O sea Cómo entraste Exactamente Cómo comienza el grupo Cómo entras tú A formar parte Del frente a la artillería Desde muy niña Le dije a mi madre Que quería ser bailarina Ya a los 14 años Ella me decía Para que te enseñe otro Te enseño yo Sí Entonces ella me llevaba Ah Me llevaba Sí Me llevaba a las fiestas Y estuve Un día primero Del año 90 En la toma De San Cristóbal Donde se presentaban Varias orquestas Estaban Los Rosarios Francis Rosario No estaba Ok Entonces ella me dijo O es ahora O es no O es no Oye ¿Qué tú hiciste? Espérate ¿Por qué esta historia? Porque estamos hablando Con Francis Rosario Era la atracción Sí Ella no estaba presente En ese baile Entonces yo Una niña al fin ¿Qué edad tú tenías más o menos? 14 años 14 años Entonces le dije a mi mamá Que estaba un poco temorizada Porque eso estaba Estaba en New York Te envíe gente ahí Estaba en New York 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 Tú sabes Un público Y me dice ¿Lo vas a hacer o no? Le dije que sí Que me iba a arriesgar En ese momento estaba The manager Geraldo Dí el Toro El Toro De Los Rosarios Sí, sí Entonces Subí a tarima Y ahora Todas las mujeres A bailar ¿Cómo? ¿Cómo es que te llamas? Francis Rosario ¿Y qué tú hiciste? Porque mire Una cosa es Después Que ya tú te convertiste En una estrella Y tenías tu sello Pero subirse ahí Que nadie sepa quién eres Una valiente ¿Cuál fue? Con 14 años Una valiente ¿Cómo fue? ¿Qué bailaste? ¿Qué decidiste hacer? O sea, esa decisión Que tú tomaste Porque te dijeron Es ahora o nunca O sea, tiene que comerte La mami Sí, sí ¿Cómo tú decidiste hacer Los movimientos que hiciste? O sea, ¿qué te vino a la cabeza? No, no Lo que hacía en mi casa En la escuela Tenía una maestra Que me castigaba muchísimo También porque decía A Jacqueline Solamente la pueden buscar En el estudio de música Los viernes Porque Jacqueline No piensa en otra cosa Entonces Ahí demostré El toro se quedó Con el número de mi madre Pasaron dos meses Pero quien primero me llamó Fue Wilfrido Valgas Para pertenecer ¿Para Chicán? Sí, para pertenecer Él como Guirera En la Chicán Y tú tocabas, güey Imagina Sí, mi madre dijo No, tú no vas a trabajar Con mujeres Ah Ya entiendes No, pero que tu mamá Mira No, va a estar en el tiempo No trabajes con mujeres No, porque te iban a tuir Claro Te dio la explicación Del por qué tu madre No, me dijo No, tú no vas a trabajar Con mujeres Porque desde muy pequeña Siempre me decían Tú vas a ser lucida La persona Tú vas a ser muy lucida Va a haber mucha envidia Entonces, bueno Que si te llama Porque sea Que tú pertenezcas A lo que es con hombres Y tú no te quillate Porque mira Tú estás en tu casa Esperando una oportunidad Y te llaman Y tu mamá te dice No Y de la Chicán Exacto En ese momento Una muchachita cualquiera Se frustra Se incomoda No, porque eran otros tiempos Yo siempre fui una niña Muy obediente De la iglesia Mi abuela Fue que me crió Muy conservadora Entonces yo decía Lo que mi mamá dijera Ok Pero 15 días después Llamó yo a Minaya Ahí le dije Para un proyecto nuevo En ese tiempo Un proyecto nuevo Que era de hombre Y yo a Minaya Quería incursionar Que fuera Frente de dos damas Le dije que yo era menor Que tenía que hablar Con Doña Pura Mi madre Ay, ay, ay Doña Pura Pura vivía en Miami Pura vivía en Miami Sí Y Pura tuvo que dar un viaje aquí Para sentarse con Con yo a Minaya Es que cuando comenzó La artillería ¿Qué edad tú tenías? No, porque Ya la artillería tenía Tenía ya Digo tú ¿Qué edad tenías? Yo 14 14 14 14 Pero Tiene una magia Porque cuando ella tenía 14 Parecía 25 Y ahora no sé cuánto tiene Y parece 25 Por eso que dije Que inmortal Ah, bueno Gracias por el alado 14 años Señora, lo 14 Yo era una monga O sea, una cosa loca No, yo estaba jugando Muñeca a los 14 Dios mío Qué presencia A los 14 años Bailando a sobar el pompo Ajá A sobar el pompo No, y con ese Entonces ahora critican Y dicen Esa muchacha Tiene 60 años 60 y pico de años La edad de mi mamá Y yo me río O cuando te dicen Yo te veía desde pequeñito Pero tiene mi misma edad Sí Porque en ese tiempo Eran niños Pero yo era un monstruo De mujer Con unos tacos Que me ponía mi mamá Decían Es impresionante La única persona Que reconoció Como me decía Cada vez que yo llegaba Al show de mi odio día Se llama Soy la luna Que decía Maquíllela mucho Que es una bicha Sí Wow Que ella sabía Que tú tenías una edad Yo estoy en shock Que era una nena Mira La época de oro Del merengue Qué linda Cuando se anunciaba Que la artillería Iba para cualquier Programa de televisor Los hombres Los hombres no trabajaban No trabajaban ese día Estaba frente al televisor Ahí O estaba en el estudio No solamente para ver la horqueta Sino para ver sus movimientos Eso era igual que ver Al extinto Jack Veneno A Eugenio María de Osto Sin embargo Ha pasado la época El merengue En baja su alta Siempre ha seguido Pero no ha sentido No ha existido figura Como Tanto Francis Como tú Como ustedes Oiga Que eso Un boom Un boom ¿Qué ha pasado? ¿Qué usted entiende Que ha pasado? Porque hemos visto mujeres Que están en horqueta Pero no tienen ese swing Esa carisma ¿Qué usted entiende Que ha pasado? Bueno Como Mi querido dijo Hace un rato Yo Yo no bailaba Como dicen Yo Simplemente me movía No cantaba Oye pues usted se me mueve así Para mí Fue un fenómeno Que le gustó a la gente Incluso ustedes De cierta forma Que le llegó a la gente Tuvieron cierta competencia No sé Es la impresión que a mí me da Porque junto con ustedes Sale también El grupo tambor Claro Y sale con el mismo concepto De dos mujeres bailando Sí ¿Cómo se dio esa competencia? Es decir ¿Había una rivalidad realmente? No Realmente no ¿O era lo normal? ¿O era lo normal de la época? No era lo normal de la época Y la gente siempre decía algo Tú sabes Sí A mí me preguntaban En ese momento ¿Quién cree que tú Bailas más que tú? Francis Rosario Sandra Tambor Entonces yo decía Con mi humildad Que lo dijera el público Ahora no Ahora yo soy la más dura ¿Sabes por qué? Sí Porque ya no existe ninguna Ah Guau Un día Te llegó a llamar Zayda Lobastón Algún día Me suspendió por 30 días ¿Te suspendió? ¿Te suspendió? ¿Te suspendió por el público? Claro ¿Y por qué? Explique qué pasó Por mi movimiento Toca ansioso A las 12 del día En ese momento Yo estaba Ya como corrompiendo A los bebés A esa adolescencia Y entonces Me suspendieron por 30 días Pero al ser humano Le gusta lo difícil No me veían por televisión Pero me iban a ver A los bailes Pero me imagino Que tiene que haber sido Bien extraño Porque cuando tú te subías A la tarima O cuando la gente Te veía en la televisión Bueno, por ejemplo Yo no me imaginé La edad que tú tenías Que tú eras una muchacha Tan joven Pero entonces Tú te bajabas de ahí Y tú eras una muchachita Que tenía que Tu mamá seguro Te daba tu boche ¿Cómo era? Boche no Cuando me decía Esto es lo que te va a poner Hoy no va a subir a tarima Hoy no va a ver televisión La que sabe soy yo ¿Cómo era ser una estrella? Como debe de ser Pero al mismo tiempo Sí, pero ella era una estrella O sea Por eso como debe de ser Y si mi madre no iba Siempre andaba con una chaperona Sí, pero porque Estás sola y chequeando Porque era una señorita Se lo tiene raro Sí, pero exactamente ¿Cómo se hacían, por ejemplo? Porque los hombres Todos te veían como una mujer Claro Y no es como ahora Ahora Hay más cuidado con eso Pero en ese tiempo El hombre era fresco Claro Y atrevido Hubo problemas así No, siempre tenía seguridad Claro Andaba con hermanos Tres, cuatro personas Siempre tenía Pero para ti misma Porque de repente La gente se sabía tu nombre A ti te aplaudían Tú eres una estrella Te reconocían Era famosa Y de repente volver a tu casa Y que tu mamá O sea Te pusiera orden Y te echara tu boche Debe de ser un contraste Difícil de manejar O sea Para tu ego ¿Cómo lo manejabas? O sea Yo una superestrella Bajé de la tarima Soy una niña Ajá Yo me sentía bien Porque Desde muy pequeña He sido muy obediente Con mis padres Ah bueno Y creía que ella estaba Haciendo lo correcto Muy bien Y antes De empezar en la agrupación Me sentó y me dijo Eres una niña Tienes que estar consciente Que vas a jugar Una pelota muy caliente Ajá Estás dispuesta A que hablen positivo Y negativo Estás dispuesta A que te levanten falso Todo eso Me sentó mi madre Sí Yo le dije que sí Sigue igualito El negocio Un tronco Pero tu mamá Es un gurú Yo quiero conocer a Doña Pura Yo también Doña Pura habla Hasta con puntos suspensivos Así como en las películas Oye Mi ropa actual Mi ropa actual Que yo me mandé a hacer ahora Para las actuaciones Aquí en Santo Domingo Ella Es la que la diseña Dios Wow Oye Mi madre tiene una mentalidad Que yo la admiro tanto Que es como en aquellos años Como Michael Jackson Que hacía los videos Que tenían que verse ahora Sí Así yo veo a mi mamá La admiro muchísimo Por ese rol tan preponderante Que nos comenta Jugó su madre En su niñez Imagino que era Madre soltera Mi madre Sí Atención Jefe de la Policía Nacional La pregunta Es la siguiente Les robó Su niñez Se pudiera decir Que empezar a los 14 años Una superestrella A nivel nacional Tan temprano Le quitó Algunas de esas cosas Que los demás niños Pudimos disfrutar No Yo disfruté mi niña Siempre fui una niña mimada Incluso a los 8 años Estaba en ese momento 7, 8 años Estaba el motor La Arámi Camilo Y en ese tiempo Se usaba una moneda Que le decían Medio peso Sí La peseta Medio peso Y yo era No medio peso La peseta La alegría De mi casa Reunían Y me daban Medio peso Para que yo bailara Porque de muy pequeña Lo dije Que quería ser bailarina Mencionas también A tu madre Que te sentó Y te dijo Lo bueno Lo malo Lo feo Lo que te La calumnia más fuerte Que te pudieron haber levantado En la época Que pudo saerir Tus sentimientos Que me tiré La orquesta entera Y te respetaban ellos Realmente Tuve una relación Corta Con un muchacho De Más o menos Yo tenía 14 Él tenía como 16 años Era el guirero Pero fue una relación De miradas Sí ¿Por qué? Porque pura estaba al acecho Estaba como un tigurón Chequeando Sí Como un tigurón Sí, al acecho Entonces era mera Una miradita aquí Una miradita allí Era petañeo y petañeo Ese era el más joven del grupo Sí, un muchachón Porque ya Nelson Jero Sí, claro En ese momento Le llegó a su residencia A él Y no funcionó Mi mamá contenta Se fue Se fue el problema Se fue el problema Increíble No, adelante No, que cómo manejaste eso También siendo tan joven Aunque ya lo tenías Conscientemente De que Dijeran algo sobre ti Porque a nosotros nos pasan Que la gente Afirma Y dice que sí Que eso es así Que saben más de tu vida Que tú mismo Entonces llega un momento Que bueno Uno decide soltar Y no responder a eso Porque no es bueno Hacerse enemigo Que no estén a la altura Del conflicto Pero Cómo tú lo manejaste Porque era una calumnia Sí Pura también me enseñó A que las cosas me resbalen Ella me decía Acuérdate que el artista Siempre se va a hablar Positivo y negativo Y te conviene Eso es verdad Pero a Pura hay que traerla aquí A doña Pura A doña Pura hay que traerla A este programa Salvador Dalí Sí, sí Lo están tomando Un minuto de su tiempo Para ti Para ti Se habla mal mejor Porque al tomar tiempo Y ahora gastan Paquetes de internet Para ti Y memes Pero hay que aprender Aprender exactamente Hay que ponernos Que los comentarios Nos revalen Porque si no Entonces caemos En ñoñería Y qué cosa Entonces la gente De las redes Sigue atacando Usted dijo algo Muy importante Atención Gary Acosta Que lo había dicho aquí Con relación a Lo de Roche RD De que hay que cambiar Los videos Ella dice que Michael Yasso De por Dios Esas canciones Esos videos Creados por Michael Yasso Usted lo ve hoy Como si se hicieron hoy Con la calidad Con esos grandes bailarines Imaginen su tema Hoy con esta tecnología Puedes romper Y entonces Atención a los artistas Que se ponen guapos Con lo que dice Gary Acosta Hay que variar Esta pregunta Quizás sea cliché Para algunas personas Para mí no Siempre la voy a hacer Porque ustedes vivieron La época Y vivieron al gran maestro Y servirá para La historia Tengo que decirlo Aunque es triste ¿Cómo se entera Del gran merenguero Johnny Ventura? La pérdida más grande Que ha tenido el merengue Y se la pregunto Porque ustedes De esa época Y saben Lo que significó Para el merengue Y lo que mañana Los jóvenes Podrán sacar De esa gran leyenda Que será Johnny Ventura Bueno voy a decir Algo que nunca Lo he dicho En ninguna entrevista Yo no viví Esa época Esa época La vivió mi madre Mi madre Fue novia De Johnny Ventura Antes de hacer su vida Y casarse Le hizo un tema Amiguita pura Prende los consolas Para que oiga Los dicos De Johnny Ventura Ah pero que pura Es famosa Ah pero que pura Tiene lo suyo Mi madre fue Virreina de su pueblo A la edad de 16 años También Ok Entonces Johnny Ventura Yo lo quise siempre Como un papá Me identifiqué con él Porque tuve a punto De ser su hija Lo que pasa Es que mi padre entró Se coló ahí Literalmente El papá entró Literal Se coló Mi respeto siempre Para su familia Si claro Yo estaba en New York Cuando lo lloré Lo lloré Como si me corriera Por mi sangre Que lindo Ese sentimiento Se va a quedar Su legado siempre Y Creo que todos Tenemos un poco De Johnny Ventura Él es la alegría Igual que tú Que para mí Tú eres como Representativo De lo que es El gozo La alegría El swing Y ese sabor Que tienen Que tenemos la caribeña Que tenemos la dominicana Porque verdaderamente Yo creo que muchas Aprendieron O más o menos Trataron En algún momento De bailar como tú Porque ella rompió Un paradigma racial Sí Ella rompió Un paradigma racial Porque se decían Pero mira Esas rubias Si se mueven Porque para la gente La blanquina no va Exactamente Igual como Los blancos no saltan Los blancos no saltan No Eso era terrible Increíble Mira las rubias Ahora cualquiera baila Y cualquiera se mueve Pero espérate Ah pero mira Las rubias se mueven Porque la gente Como que Desde que no era la morena Si tú compara Como se bailaba antes Eso que hacían ustedes Con lo que vemos ahora Que pero tampoco Pongan esa boca Porque yo te veo Viendo lo de ahora Yo no me la gusto Mira que Es que lo que ella hacía Era una coreografía Combinaban Era una coreografía Eso es lo que le quiero preguntar Combinábamos la coreografía Con movimiento cadencioso Una persona me veía en vulgar Quizás yo no No le agradaba mucho Pero para otro era No amor Pero es que tú tenías un golpe Que eso no se puede imitar ¿Un qué? ¿Un qué? Como un golpe Sí, sí, sí Es verdad Que tú puedes aprenderte La biografía Pero eso No, no Y había una cosa Que era mantener La sonrisa Todo ese tiempo Porque sí, sí, sí Era como algo peculiar Que tú la veías Tomada tranquila Pero siempre Con la sonrisa De oreja A veces tú era con tu lente Ocuro, more Eso No, lo grande Era el cansancio Y como me ha dado Mis reglas Todo el tiempo Eso era lo que Te quería preguntar A veces tú tenías Un baile Muy tarde Y tenías que estar temprano Por ejemplo En el show del mediodía Tenía que lletarme Para poder estar en tarima Porque siempre me ha dado Duro Y una pregunta Esos flecos Tú meneabas los flecos Como nadie Vengo con flecos Viene con flecos Para que la gente Se trampó No, porque es que Es fuerte Cuando yo me pongo Cuando yo me pongo Un vestido de flecos Yo te invoco Cuando yo me pongo Te invoco Y digo Por favor El espíritu Y No, porque es fuerte Dale ese cuerpo Ya que lindo Yo digo Yaqueline Ven a mí Por favor Claro que sí Es así Es así No Totalmente Bueno Yo creo que ha sido Gran inspiración Yo tengo un personaje Igual que así Ha sido gran inspiración Hemos tenido como Grandes mujeres Representativas Como hemos dicho Por ejemplo La lucha libre Amarile chale agua Yaqueline Entiendes Son mujeres Que nos han marcado Bastante a nosotras Mira Yaqueline Hay algo que quisiera En este momento Contar Más o menos Cómo se Cómo pasó Porque yo recuerdo Que la orquesta Comienza Joan Minaya Y la artillería Y luego se divide ¿Verdad? No Comienza El Jeffrey Sí Estaban el Sonheel y Gerald Gerald Era un coreógrafo Que después Estuvo con Josie Esteban Llega Joan Minaya Quiere dos damas Ah Si la artillería Primero estaba sola Sin Joan De hombre Sí Sin Joan Estaba Elvis Class Ah Elvis Class El maestro Elvis Class Él era el director Ok Sale Elvis Class Entra Joan Minaya Entra el percibido Viene con la idea De dos chicas Los dueños No se lo encuentran Muy bien Hasta que Me suspenden A los 30 Dicen No pero es todo Exacto Si ella causó Esa controversia Hay que dejar La señal de éxito Fue la suspensión Sí No yo comencé Ganando 150 pesos A los 30 días Ya ganaba 800 ¡Villaje! De 150 Un incremento De un 600% Y decía el toro Decía el toro La taquillera es ella No podemos fallar Si yo fallaba Un baile Había los botellazos Eso no tenía mal ¡Ay Dios mío! Entonces después sale Joan de nuevo Sale Joan Tiene el problema conmigo ¿Tuvo un problema contigo? Sí Tuvo un problema conmigo Porque Él me quería como sugestionar Estaba como esa gente Que se enamoran callada ¿No? Que dan trompas Que cuando no son correspondidos Se vuelven Qué fuerte manejan eso Y una niña más Entonces yo era consentida del toro El toro venimos de Santiago Le digo Le digo toro Ya yo no aguanto más Este señor quiere que yo me siente obligado En la guagua con él Se pararon en el nueve Y le dijo Hasta aquí llegaste yo a mi nadie Ya no más La taquillera es ella Haga su vida Que usted está fuera del grupo Y no había Uber en esa época Lo dejó botado Mira Es bueno traer esto a colación Porque Eso es muy difícil Es muy difícil de manejar Porque Si tú sales y hablas Te tildan inmediatamente De que era una feminita loca Un sin número de cosas Uno tiene que aguantar el acoso Como algo normalizado O uno tiene que aprender A correr con lobo Y a nadar con tiburones O tú tienes que manejarlo En una ocasión A mí me pasó muy joven Que un director de una emisora Me tocó el trasero A la frase Y yo voy donde un jefe Y le digo Me pasó esto Y me digo Tienes que estar tranquila Porque es el dueño Cuando tú vas a buscar apoyo A veces Y no lo recibes Es muy difícil Y tú tienes que manejarlo Y para que no digan Que tú eres una loca Tú te tienes que quedar callada Y tú niña Exactamente Son cosas muy difíciles Ahora que tú Lo traes a colación Porque muchas veces A uno le preguntan Pero has sido acosado Acosada Sí Pero yo no soy La que lo va a decir Públicamente No lo voy a hablar Porque la demás Van a ser blanco Claro Te van a dejar sola No y te tachan Y vas a dejar de percibir trabajo Porque eso pasa aquí Constantemente Qué bueno que tú tuviste Ese respaldo En ese momento Claro que sí Entonces Era como una persona enferma Y Era como obligado Todo Ya yo me sentía Acorralada Porque Él tiene la edad De mi mamá Él podía ser mi padre En ese momento Entonces Gracias al toro Que me apoyó Un caballero Claro De ahí salgo Entonces Me quedo con la artillería Pero llega a mi vida El hombre que me casé después Ismael Lugo Puerto Riqueño Donde me dice A mí me gusta el trabajo De Joan Minaya Entonces yo le expliqué Lo que estaba pasando Con Joan Minaya Me dijo No, él jamás te va a mirar Como mujer Porque el jefe aquí Voy a ser yo Él le compró Todos los instrumentos En aquellos años Todo eso Que tú sabes Que costaba mucho dinero Le hizo la orquesta Y Joan Minaya Tuvo que aceptarme Ok Ahí yo entro Con Joan Minaya Ahí me parten En boca chica A esto entraste A la orquesta Joan Minaya Y saliste de la artillería Salgo de la artillería Pero entro ya Con un jefe Que él era mi novio Que era tu senso Que fue mi esposo después Ok ¿Y por qué te parten En boca chica? Porque el Joan Minaya Subió En ese tiempo Eran como con problemas Una Subió a bailar Como yo Tenía muchos enemigos Y le tira la botella Y él me cae a mí Cuando yo metí Desangrando en Tarisma Nadie me ve El que me ve El señor Alberto Bernabé Bebeto 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 me llevó A la clínica Cose Cuanto le agradezco Saludo hermano Wow Sigue emprendiendo Y pudieron Es decir Mantener como si El aire El ambiente de trabajo Bien Habían tenido esa experiencia Tú y Joan Trabajaron De ahí pa'lante Normal Bueno de ahí pa'lante Comadrita Comadrita Se buscó una mujer Que se parece mucho a mí Él resolvió Él resolvió Él resolvió Él resolvió No le quieran Que ella llegue Le dicen Usted hermano Ya que lindo Bueno Es lo que él quería No se fue lejos Bueno Tiene sus gustos El complejo genérico No es un role Pero se parece El complejo genérico El chino No es un role Pero se parece El complejo genérico El genérico Pero como dice Gaby Tiene buenos gustos Sí Imagínate No resolvió No hay de otra Hay hombres que repiten Claro Hay hombres que llegan Estamos cachitos Somos muy amigas Ahora Yulisa Peña No en ese tiempo también Porque ella iba a los bailes Se parecía mucho Usaba sombrero igual que yo Ella sabía lo que había Con De que estaba siempre No sé si lo sabía No pero Pero fue a Gardea Ella fue a Gardea Por si acaso Jacqueline Si tuvieras La oportunidad De tener Esa misma vivencia Pero en esta época Tú crees que Tú hubieses bailado Dembow Hubieses estado En esa corriente Y no merengue Estoy loca Porque me inviten A Hacer una fusión No pero es verdad Por ejemplo Que mucha esta muchacha No no Te digo El caso de Yailin Y la perversa Se hicieron famosas Bailando Entonces No estaría mal Una especie de tributo Chulísimo Que quedaría bien chulo Si se juntan Y pero Lo interesante Es que tú Sales de la artillería Haces de orquesta Con Joan Entonces ¿Cómo es Que el nombre De la artillería Pasa a ser tuyo? Ok Tú duras un tiempo Con Joan Minaya A mi novio Le pasa una situación En Nueva York Ya el grupo No continúa Porque la inversionista Ya No continúa La orquesta de Joan Ya no Salgo de ahí Vuelvo a la artillería Ok Te llamó el toro De nuevo No y al toro No perteneciamos Me llamó Los dueños Cándido Díaz Y yo fue Hermes García Ok Entro a la artillería ¿Qué pasa? Ahí me llega A mi residencia Mi madre me pide Le hago una gira De 30 bailes En New York Le pasa un problema Al dueño De la artillería Aquí Me llaman Y me dicen La artillería Ya no va a funcionar Anda Para mí Ya tú sabes Cómo fue eso Porque no me adaptaba A Nueva York Una trancadera Un frío Que Que no estaba Acostumbrada Igualito como hoy Una situación difícil Que me fui adaptando Con el tiempo Entonces Me quedé Sigo en comunicación Con los dueños De la artillería Nunca la he perdido Lo apoyé En el problema Que tuvo Y entro A una orquesta Llamada Los Caballeros Del Merengue Donde era El dueño Wilson Sánchez El que menciona El señor Toño Rosario Wilson Sánchez Wilson Sánchez Ahí me quedo Unos años Trabajo con él La gente Siempre me recordaba En New York Con mucho cariño Mi amigo Boy From Bonau Dios lo tenga En un buen lugar El Chino Estrella Todas esas leyendas De nosotros Como locutores Y presentadores Entonces Salgo De Los Caballeros Y entro A Los Toros Van Wow Donde duro Diez años De mi vida Con el señor Juan Pablo Díaz Y Geraldo Díaz El Toro Todo Centroamérica Suramérica Suramérica Y Estados Unidos Pero Ya que él está ausente En República Dominicana Sí En noviembre del año pasado Me comuniqué Con Ufemi Cándido Y me dieron el nombre Pero yo me mantuve Todos estos años Conectado Conectada Porque ellos son para mí Como dos padres Tú pasaste de ser La muchachita Que entró bailando A ganando 150 pesos A ser la dueña De la orquesta Sí señor Wow Increíble Qué chulo Óyeme Y en la forma De comunicarte Se nota la educación De tu madre ¿No te interesó La locución En un momento? Porque tú tienes Muy buena voz Tú hablas casi como María Félix Y muy La cadencia La adicción Yo que te veo Y ahora que te escucho Tú tienes el calibre De un aire chacón O sea En el sentido De que tú puedes A ver O sea Puedes De ahora en adelante Iniciar una carrera Diferente O sea No solamente Con el baile Sino también Quién sabe Qué otras cosas Qué otros ingredientes Tú puedes añadir A tu presentación Hace un mes Que el grupo Está en el aire Grabé un tema nuevo Arreglo y composición De José Virgilio Te iba a preguntar Por él ahora Sí Porque no se puede hablar De la artillería Sin hablar De Peña Suazo De Peña Suazo Que fue escritor De muchos De muchos De muchos De los éxitos De Peña Suazo Peña Suazo Era trompetista En aquellos años De la artillería Wow Después pasó A ser director Hizo aquello éxito Llamado El gato No te lleve de la gente Le comien el gato A la hija de la vecina Le comien el gato Rimes Entonces Aquella chica pegada En el país completo Se podía sentar En la casa De Peña Suazo A comerse Qué sé yo Un plátano con huevo Mi humildad La persona que soy Y que seré Porque ya Los viejos no cambian Me hice muy amiga De él De su señora esposa Y su madre Yo la tengo en gloria Doña Nina Si yo era de la que Me sentaba en el patio De De la casa De José Peña Suazo Entonces de ahí Se quedó Un gran cariño Un afecto Y un respeto Y un buen día Ahora En octubre Me dije a mí misma Déjame ¿Mí misma? Sí, déjame llamar a A José A José Me dijo Arranca para acá Que ese tema está hecho Wow Hablé así Sí Qué bárbaro Hice mi tema Y me dijo Me dio mis consejos Porque Él ahora mismo Es mi asesor personal Ok Wow ¿Por qué? Porque tengo 27 años Que no me presentaba En el país Entonces tengo que irme Actualizando Claro Excelente Con lo que está En el momento ¿Quién más que él? Claro Para ayudar Jacqueline A ver Vuelves Al merengue Vamos a decirlo De esta manera Sí Encuentras una realidad Totalmente distinta A la de la época dorada A la de la época De gloria del merengue nacional ¿Qué es lo que ha pasado Con el merengue? Desde tu perspectiva Alejada de los escenarios Durante tanto tiempo Sería interesante saber Qué sucede Con el merengue En este momento Porque uno va a una fiesta Y sin merengue No hay fiesta Como dice la canción Y los jovencitos En el mundo No, no, no En todos lados Yo estuve en Nueva York Por un tema familiar Durante un par de meses Hace muy poquito Y cuando íbamos a ciertos sitios Ponían merengue Pero merengue de Los 80 y los 90 Pero al día de hoy Cuando uno habla Con los merengueros Lo que dicen es La merengue está en el suelo Entonces ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que ha pasado? Pienso que No hay unión Unión Eso lo han dicho varios Sí Todo lo dice lo mismo Sí, sí Todos lo dicen también ¿Y por qué tú crees Que ellos no han sabido Unirse? O sea, estar juntos Y apoyarse Porque le conviene a todos Yo te voy a decir una cosa Porque tengo que ser sincero Con ustedes Hay un 100% ¿Verdad? Pero hay un 95% Que no apoyamos Pero el otro por ciento Nos tiramos Estamos en un camerino Perdón Estamos en un camerino Y yo tengo que verme mejor que tú Mi ropa tiene que ser mejor que la tuya El carro que está allá afuera Tiene que ser mejor Entonces mientras Eso esté Eso es una rivalidad Y otra cosa Van a presentar un artista internacionalmente Ese pide 30 botellas de agua Entonces a mí Que yo soy dominicana Me dan 10 Entonces hay que mirar todas esas cosas Donde no está la unión No hay fuerza No hay nada Esa es mi forma de pensar Y que me disculpen mis colegas Pero Tengo que ser sincera Para así igual es el cine Los internacionales lo traen Siempre hay presupuesto Por ahí Un motorhome aparte Y todo Y a veces Come otra comida ¿Cómo es tu relación Actual con Jeffrey? Muy buena ¿Con Jeffrey? Sí Mi hermano del alma Excelente More Te ha hablado él No quiero No quiero reírme Pero sería como algo chulo Como juntarte a ti A Peñazoazo y Jeffrey Haciendo algo juntos Buenísimo Sí Sí Pero ya que él Te ha comentado el Jeffrey De su situación Que él dijo El tema aquel Del pacto Que él ve Que se le presentó No, si tú supieras No, no se ha tenido A hablar esas cosas conmigo Ok Yo creo que no podemos Cerrar esta entrevista Sin hacer un bailecito Lo entiendo Por favor Señores Eso es lo que le estoy esperando Esta mañana Sí Eso fue un golpe bajo Eso fue un golpe bajo Pero pónganse las chicas Vamos, vamos Vamos ¿Qué presión? Pues bombón de todo Bailar al lado de ella Hola chicas Para ver cómo es Bueno, quiero que sepan Que esto es como un instructivo ¿No? Un curso que Jacqueline Le va a dar De cómo bailar Como Jacqueline Avanzado No, que ella me invoca Ahora ella me va a sentir Sí Eso es lo que yo Tengo como tímida Se veo tímida Sí No Señor Señora No Lo voy a llamar a ella Mira Antes pensás que será nuevo No 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 Le comien el gato a la hija de la vecina Le comien el gato a la hija de la vecina Le comien el gato a la hija de la vecina Muchísimas gracias Nosotros regresamos en breve Con esto no es radio Gracias por ver el video